¿Qué hay? Bienvenido a un nuevo vídeo Creo que me voy a levantar porque no me apetece nada estar en mi habitación Vale, no sé los pelos que llevaré porque me acabo de levantar así que paso de mi cara Y ahí es que no hay igual como salir En fin, estamos en confianza, entre comillas Ya sabéis que de vez en cuando hago vídeos en plan chill, ¿no? Chill me refiero a que no voy a ningún lugar, sino que hago un vídeo relacionado sobre algo Pero que no es nada serio Pues hoy es un día de esos Y básicamente Javito, Javi, el que... ¿Qué vídeo sale? Bueno, es que todos lo recordáis por el vídeo de la Gizzy, supongo Pues nada, Javi, el del vídeo de la Gizzy Lleva ya casi un mes hypeándome porque se ha pedido una cosa de Estados Unidos No sé qué es, supongo... Bueno, supongo, he hecho mis suposiciones Pero no, o sea, no puedo decir si es eso o no es eso Pero bueno, lo veréis después Así que nada, voy a prepararme porque dentro de nada salgo para su casa Y bueno, ya os he avisado de antemano que es algo sobre ropa O sea, está clarísimo Siempre que haga un vídeo con Javi va a salir algo de ropa Así que dicho esto, vamos a ello Vale, ya estamos en casa de Javier ¿Oye dónde estás? Prostón ¿Qué hay? Aquí os voy a enseñar cómo Javier se raya porque le da rollo salir mal peinado a los vídeos Hostia, ¿me está escuchando? Ahí vamos al señor Javier que lleva ya 25 minutos en el baño Intentando peinarse porque se raya porque le hago nada de mil personas ¿Estás listo para grabar o no? Eso es lo que me voy a enseñar Para mi canal, sí, bueno, esto es sorpreso, esto lo doy para el vídeo Para el final, ¿no? Vale Me tendrías que enseñar cositas nuevas, me han dicho Vale ¿Esta casa? Sí Pero te voy a poner sopa que se vea guay Bueno, te he robado aquí si ahora en el tránsito Ah, estas son las blancas Claro, estas no las vieron en el vídeo que hicimos juntas, ¿no? No, estas son nuevas Estas han hecho una mierda, pero bueno Es que el blanco, tío, es lo que pasa Claro, es que, yo me sé, ¿y cómo limpias esto? Con el, con el prota este, pero Coñazo, ¿no? Mira, mira, la suela, la suela está nueva Y la otra, la otra Perfecta para ponerla a la vez Se venden 800 euros Sabes que la otra no me voy a poner Bueno, estos son las nuevas que tiene ¿Cómo se llaman? Guay, ¿no? Cream, las llaman, pero sí, son blancas A ver, luego Si dan un poco al sol Quizás se ven Que no son blancas Pero no aparecen Ahí se ve un poco, ¿no? Pero sí, realmente es que son blancas, tío Yo estuve a mucha ganada abriendo No, espérate, espérate ¿Estás focado? Sí Bueno, vamos a explicar lo que no he explicado Esto, que no lo voy a abrir Lo voy a dejar para el final Bueno, siempre que me dicen Que se ha pedido algo guay Es que de verdad está guay Y esta vez se ha pedido algo Que llevas, ¿cuánto? Un mes esperando Tres semanas Tres semanas Porque viene de Estados Unidos, ¿no? Sí Y... Quizás me huele un poco lo que es Pero estoy súper... Nah, no te lo imaginas ¿No? Estoy súper hypeado, tío Bueno, te lo he puesto La bolsa es esta, ¿no? Sí, bueno, si quieres Esto es un regalo para mí, ¿no? Pone por aquí mi nombre No, no es personal Soy solo 30 Me flipa este tipo de mochilas, tío Fijaros en el detallito este De Gucci Con la cara Me flipa, tío Estos detalles así me encantan muchísimo Este tipo de mochilas me gusta muchísimo Además estaba pensando en comprarme una Para el tema de llevar cámaras y todo eso No sé el rollo que lleva Este tipo de mochilas me gusta Me regalo, ¿sí, no? Sí Sí, no es personal Empacando Siguiente Y luego, pues... Esa cajita ¿Agris? Sí Lo que siempre que nos juntamos Pues normalmente no nos animo con eso Gracias, pero... Claro, estas tienen tiempo Pero querías pillártela, ¿sí o sí? Sí, sí, me las pillé casi en verano Pero me las quería pillar Están muy guapas, tío Bueno, en invierno te lo veré Pero me flipan Dan pereza ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Ponérselas da pereza No sé Con lo fácil que... Ponerte así No sé, que también cuando te apetezcas Y tú plan, ¿sabes? Es que no sé qué palabra tiene eso Pero... Pro Es modo pro Ay, que se enfoque Que la gente que tiene esto Se piensa a lo mejor Mucho que son cosas falsas Volvemos A su sitio Bueno, ahora cogemos este, ¿no? Esto parece que estamos jugando Al Need for Speed Lo gol Cinturón Ahí, importante Te lo pateo Que guapo, me cago en la puta Hostia, pues te da la impresión que el otro, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, ¿cómo voy a salir yo con la cámara? En la mano, tío Es que es súper bajo Tengo yo unos pelos sucios para grabar Que mata Es la hora ya, ¿te abrí eso? Si tú quieres Vale, tú todavía no lo has visto, ¿no? No, no, no Le he quitado los papeles para que sea más rápido Pero no, no lo he visto O sea, no llevas con este paquete Un rato, desde esta mañana, ¿no? Sí Desde esta mañana Sí Y no abrirlo al abierto No, me he aguantado mucho, pero... Vale, me he estado japeando muchísimo por WhatsApp Porque... Decía que algo que... Tigre por ahí Vale, me he estado japeando mucho Porque me ha dicho que algo muy... ¿Cómo decirlo? En el mundo de la ropa Es algo muy limitado Que a la gente le mola mucho Bueno, sí No sabemos Igual viene un timo ¿Te imaginas que lo abrimos y... Te pone un paquete... I'm troll Ojalá Un paquete de arroz Venga, vamos, vamos Ábrelo ya Te puedo quedar sin energía Y no abre Vale Pero no... Es una caja Sí, sí Se supone que sí Yo no sé Cómo viene Tómate tu tiempo Estoy nervioso Porque me he dejado Llevas semana Japeándome Sin decirme lo que era Desde que te localices Lo voy a ver con vosotros primero Y Javi también Yo no lo he visto Oh ¿Es lo que te has parado? Parece que sí A ver lo que llevo adentro, ¿no? Mira, mira Tres, dos, uno Y suelto Tres, dos, tres, tres, cuatro Tres, tres, tres Mira Tres Sí, tú es lo que puede ser No tiene ¿V clauses Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres No me lo esperaba, tío, no me lo esperaba Vale, va a explicar, porque yo manejo mucho menos de este tema Pero va a explicar por qué, o sea, por qué se lo ha pedido básicamente Hombre, pues si conoces Supreme y conoces Lupito, pues sabes que son marcas muy distintas Las dos tienen mucho hype, es difícil de conseguir, pero bueno, me le he apañado Ahora además es mucho más difícil porque cancelaron las ventas Que Louis Vuitton es mucho de eso, porque había mucha gente en las colas Y... Claro, pero quería que fuese algo limitado, ¿no? O sea, como muy limitado Sí, pero para la gente de Louis Vuitton, los clientes de Louis Vuitton Entonces lo que han ido son muchos niños a las puertas Sí, en plan peña como youtuber, eso sí, no paran con las tis Y han ido a venderla, entonces han cancelado la ropa Louis Vuitton antes, prefiere tirar antes algo Que vender a la gente que no es VIP Entonces ahora pues han hecho ventas VIP, pero... Bueno, sé que ha llegado estas últimas semanas, meses, mucha gente a mi canal Y diré, estaréis diciendo, qué raro si hacen vlogs y tal ¿Por qué ahora estás haciendo algo sobre ropa, entre comillas? Bueno, te voy a poner aparte de visitar sitio y todo eso Que es lo que realmente a mí me mola para YouTube También tengo otras aficiones, como por ejemplo la ropa Y como por ejemplo hacer vlogs, pero en plan chill Como los de hoy, por ejemplo Me tomo vuelta con el coche y tal, esto y lo otro Por eso, o sea, que no sorprendas y decís Bueno, estás cambiando de contenido y tal No, o sea, de vez en cuando me mola hacer cosas que me gustan también Y traerlo al canal, como por ejemplo la ropa Y si no estás metido mucho en el mundo de la ropa Si no te gustas, bueno, te puedes ir del vídeo básicamente O si no, quedarte y... ¿Cómo decirlo? Interesarte un poco por el mundo de la ropa Porque realmente actualmente, ahora mismo la ropa es algo que está ¿Cómo decirlo? Muy metida Mucho high Exactamente, ahora mismo la ropa está muy, muy, muy metida La gente, sobre todo los jóvenes como nosotros Así que... Nada, era solo comentar un poquito con la gente nueva que llevo Porque la anterior ya está un poquito acostumbrada a mi tipo de canal, vídeo, etc ¿Te ha quedado claro? No, ¿verdad? Porque a mí tampoco Tío, ¿por qué no? Ya, ya, bueno, sí Si no corta Estoy oponente Eh, me da mi cabrón